De otro lado, la zona franca de Puno será implementada en el distrito de Caracoto, en la provincia de San Román. Para tal efecto, el alcalde de dicha jurisdicción destinó más de 100 hectáreas para la habilitación inmediata del área comercial. Después de idas y venidas, la zona económica especial de Puno se instalará en la comunidad de Collana Chillora, distrito de Caracoto. Provincia de San Román, así lo anunció Lucio Momani Ticona, presidente del Comité de Administración de la zona franca, tras un último acuerdo de los integrantes de dicho grupo. De inmediato, se iniciaron las acciones necesarias para regularizar la documentación para la instalación correspondiente. Haciendo la evaluación, juntamente con la matriz, al final se ha determinado que la localización de Cede Puno, en un nivel de concordancia y acercamiento de pueblos, sea ubicado en la zona de Collana Chillora, INPA, que viene a ser prácticamente el lugar de que nos pueda juntar o unir a los dos pueblos más importantes de nuestro departamento de Puno, que es el caso de Puno y Filar. Según informó, el titular de la zona franca, el burgomaestre del Dígito de Caracoto, destinó más de 130 hectáreas para el área comercial respectiva. Más o menos se está habiendo más de 100 hectáreas, entendiendo que hay una propuesta adicional de 30 hectáreas más, estamos hablando de casi 130 hectáreas adicionales. ¿Es lo que se necesita? Bueno, nosotros en este momento requerimos, de bordo nuestra perspectiva, unos 60 hectáreas, pero si existe una posibilidad de tener más de 100, creemos que esto es importante, la posibilidad para un desarrollo futuro. La región Puno, por su ubicación geográfica estratégica, se beneficiará con el ingreso de inversión local y extranjera, gracias a su cercanía con Brasil, y por ende, la zona franca revertirá en la creación de puestos de trabajo.